Muy buenas a todos y bienvenidos a IanBreathe, un juego que tengo desde prácticamente la salida Bueno no, desde prácticamente no, desde el día de salida Lo que pasa que lo subió tantísima gente que bueno, yo decidí esperar un poquito porque tampoco quería sobrecargarlo Seguramente muchos lo conozcáis, pero bueno, yo ni siquiera lo he probado Así que, bueno, vamos a empezar a probarlo prácticamente aquí todos juntos Lo voy a jugar con el mando de la consola, de la Play Porque seguramente sea un juego muchísimo más sencillo jugarlo así Así que bueno, vamos a jugar, vamos a ver que sale y bueno, vamos a divertirnos mucho, ¿no? Que es lo que cuenta Somos una tostada Hasta ahí, hasta ahí bien, hasta ahí estupendo, ¿no? Vale, ¿qué tengo que hacer? Vamos a ver Es que yo, lo que no me acuerdo es si... Uy, 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 que suculento todo Lo que yo no me acuerdo es que creo que yo creo que era, que tenías que ir como a la tostadora, ¿no? Porque ya os digo que yo, como no lo he jugado, pues en realidad no tengo ni papa Uy, uy, uy Uy, madre mía, vaya nivel Y creo además Que, eh... No te podías caer al suelo o algo así porque te hacías daño O algo de eso O te morías, o bueno, no sé, no me acuerdo No, no, ¿qué haces, colgado? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? María Antonio La madre que lo parió Ahí estamos Uh, uh, uh Uh, para, para Ay, agárrate Ay, uh Ah, ah, ah Ahí está, vale, estupendo Estupendo el grip Uy, uy, qué coño Ah, que me comen las hormigas Que me comen las hormigas Ah Vale Eh, yo creo que tenía que ir a la tostadora Lo he dicho Entonces Vale, vamos a ir hacia allí Oh 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 Uy, 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 uy Uy, 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 uy Oh, vale, estupendo Estupendo Ahí estamos Perfecto Ahora Ahí RT Dios, tío, es que además Como estoy jugando con el mando de la Play Los controles Te los marca como si fueran de Xbox Y entonces me lío Vale Ahora Mira, Pat ¿Qué quieres, Pat? ¿Qué? ¿Te quieres levantar? Ay Joder, lo que cuesta, tío Vale Eh, lo de Dability Eso no sé qué es Eso a lo mejor es que Tengo que llegar antes de que se me acabe eso Mira, 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 mira Vale, espera, espera Que yo estoy caminando Y no sé dónde está la tostadora Vale, la tostadora supongo que será esa de allí, ¿no? Vale Mira, mira, mira Uy, uy Vaya piñazo No 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 podía caer al agua No way, man Bueno, no pasa nada Esta, esta es nuestra vez Mira, mira Uh, oh, yeah Que retraso soy Bueno, no pasa nada Lo dicho Vamos allí con nuestra misión Misión Ir a la tostadora Y morir como buenas tostadas que somos No, 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 no Vale, esto lo había hecho antes perfecto Porque se tumbó la silla esta ¿Qué haces? Porque te vas para ese lado Colgado Se tumbó la silla esta Y entonces Pues pudimos pasar muy fácil Ahí está Oh, 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 oh Vale Ahí ¡Ay, que me pongo nervioso! ¡Oh! 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 ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía, chaval! ¡Oh! Vale, estupendo. Creo que voy a volver a subir por la... ¡Quita, coño! Por la nevera. Creo que será la nevera, ¿no? Sí. Vale, estupendo. Vale, para arriba. Ahí. Súbete. ¡Caraja! ¡Ay! ¡Dios mío! ¿Qué haces con... Ese suicida, tío. Pero vamos a ver, hombre. Yo creo que... Ah, la pared debe ser como más fácil para subir, ¿no? Porque tengo la impresión de que me gasta menos grip. O me pone que gasta menos grip. No, otra vez. Este es tonto. Ahí estamos. Ahora vamos a pillar la carrerilla. Ahí. Ahora por aquí. Ahora por aquí. Vale. Ahí está. Sube. Ahí. LT. Ahí estamos. Vale. Vale. Sube. Pero sube. ¡Pero sube, tonto! ¡Madre, qué lo pariós, tío! Es que, claro, esto... Tienes que empujar hacia atrás para que suba y después hacia delante para que suba de verdad. O sea, es complicado. Parece que no, pero agüita. Vale. No, para, 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 para. ¡Oh! Ya está, ya está, ya está. Vale. Perfecto. Ahora. Quítate de ahí. Carajo. Vale. LB. Ahí estamos. Ahí. ¡Ay, oy, 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 oy! Vale. LT. Estupendo. Estupendo. Vale. El problema lo voy a tener ahí abajo. Vale. Para, para, para. Para, para. Vale. Uy, voy a hostia que me he pegado. A ver. Espérate, espérate, espérate. Vamos a tener que pasar por la pared. Vale. Estupendo. No, 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 no. Dios, tío, que casi me caigo. Vale. Perfecto. Ahí estamos. ¡Oh! Madre mía. Estamos on fire. No, 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 no. No me vaya a caer en el agua ardiendo o algo así. Ahí está. ¡Oh! Perfecto. Estupendo. No, 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 no. Madre de Dios, tío. Madre de Dios. Espérate. ¡Ah! 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 Vale. Vale. Ahí estamos. ¡Ah! ¡Oh! ¡Uf! Vale. Ahora solo tenemos que llegar ahí, supongo, ¿no? Yo creo que ya una vez insertemos la tostada en esto, ya está, ¿no? Para, 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 para. ¡Ah! Vale, para. Dios, tío, ¿y cómo lo hago? A ver. Para, para, sujétate. Perfecto. Vale. Ahora. No, 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 no. Dios mío, tío. Que me mato. ¡Ah! ¡Ah! Me mola un montón. Esto me mola un montón. Tengo que jugar más a este juego. ¡Por Dios! Vale. Para, 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 para. Para, 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 para. Ah, coño, si puedo moverme así. Estupendo. Vale. Entonces, ¿cómo, cómo hago yo esto? A ver. Ahora. Muevo el culo para aquí. ¿Cáete? ¿Cáete? ¡Yes! ¡Yes! ¿Era esto lo que tenía que hacer, no? Vale. ¡Me lo pasé! ¡Me lo pasé! Mando una nota de mierda. Pero me lo pasé. ¡Toma! ¡Toma!